No me imaginé que no se debía encontrar Ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo Cuanto diera por tenerlo, mi vida, mi vida entera la daba Por descubrir el misterio, que en esos ojos tan bonitos guarda Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena, arriesgarme por tener su cariño Y no sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto Pero es que el amor mío es tan grande también Que casi no entiende de eso Por eso perdonarme si no hago bien Pero por usted me muero Porque lo vine a conocer, Señor Cuando su vida toda de ella es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero No me importa porque sé que un día Muy cerca no lo tendré Tengo La esperanza de poder tenerlo Y poder sentir su piel Ay Chiquito